Bienvenidos una vez más a mi canal Hoy les traigo receta nueva Ya sé que están felices Y pues nada, antes de empezar con la receta Les mando un fuerte abrazo Saludos a todos los amigos A los suscriptores que están suscritos nuevamente Ya casi estamos cerca de los 40 mil Me lo sigo sin creer Nada, súper feliz por eso Y nada, vamos a ver si llegamos a esos 40 mil Al final de este mes, que yo pienso que sí Porque estamos súper cerca Así que nada, hoy vamos a tener una receta de torrejas cubanas Señora, estoy empezando como a poner un poco De sabor dulce Porque ya hemos hecho muchas cosas saladas hace poco Pero ya vienen muchas más recetas nuevas Quiero empezar a hacer un poquito más como para Las crismas, tú sabes que uno empieza a hacer dulces Y pernil y de todo Eso vamos a ver si puedo ayudar un poco más Con hacer ese tipo de recetas Pero nada, antes de empezar con la receta Recuerda suscribirte, activa la campanita Y activa las notificaciones Para que te saquen cuando yo subo videos Yo sé que soy un poco intermitente Pero así te vas a enterar enseguida que subo videos Pues mi gente, por aquí tenemos los ingredientes Son poco, es fácil de hacer Así que esto es lo que vas a necesitar Vas a necesitar dos tazas de leche Puedes usar un poquito más Dependiendo de la cantidad de pan Pero por lo que voy a usar ahora Voy a hacer dos tazas de leche Tres huevos Una cucharadita de harina Les voy a explicar por qué Tengo aquí tres cucharadas de azúcar Eso es para la leche No me gusta ponerle tanta Porque al final vamos a ponerle bastante almíbar Tengo dos ramas de canela La cáscara de un limón Que la vamos a usar para el almíbar Y tenemos aquí vainilla Una taza de azúcar Y una taza de agua Y tengo una libra de pan Yo voy a usar la de pan francés Como ven ustedes, ya saben Le falta la punta Me la comí La compré y la arrancó un trozo Eso es algo que yo hacía siempre Cada día que me habían mandado en Cuba A comprar pan Eso hubiera con la punta comida Pero nada, tú sabes Tenía que revivir ese momento Entonces tengo una libra de pan francés aquí Puedo usar pan cubano también Este es el que más se asemeja al pan cubano Y es más durito ¿Por qué? Porque como lo vamos a mojar en leche Va a tener que estar como bien suavecito Si lo usas un pan muy suave Se va a romper Queremos que esté bastante fuerte Ahora, si compras un pan cubano Lo mejor es que lo dejes dos días ahí Y se te olvide Para que esté bien duro O si lo compras fresco Y lo que quieres comer Torreja el mismo día Ponlo en el horno Unos 5 o 10 minutos A temperatura que se toste un poquito Para que esté un poquito más duro Y lo puedas lasquear Que te voy a enseñar ahora En el próximo paso Cómo lo vamos a lasquearlo Pero nada Son solo esos ingredientes Y obviamente aceite Porque esto va a ser freído Esto no es para la gente saludable Esto es para comer Como ustedes saben Así que nada Vamos por el próximo paso Lo que vamos a hacer primero Es que vamos a cortar el pan Yo me guío más o menos Como del grosor del cuchillo O dos dedos de Tú sabes Dos dedos tuyos Lo que voy a hacer es Picarlo así Y ya Y ahí sí vamos a lasquear Todo el pan completo Pues ya mi gente Terminamos aquí Lo que es el corte No tiene que quedar perfecto Pero más o menos Te guía por ahí Así se van a ver Miren Se lo vamos a poner en un plato ahora Porque lo vamos a reservar ahora Para que vamos a Hacer el próximo paso Y después ya Empiezan los sabores Aquí El pan ya está lasqueado Vamos para el próximo paso Que es hacer la leche Que vamos a poner en el pan Lo que vamos a hacer Es que vamos a atibiar la leche Poquito Vamos a coger las dos tazas aquí La echamos en una cazuela Y lo que vamos a hacer Es atibiarla No calentarla mucho Vamos a atibiarla ahí Le vamos a echar La cáscara del limón Y una ramita de la estranela La otra la tenemos reservada Para la almígola Vamos a tenerla ahí Y le ponemos Las tres cucharadas de azúcar Eso sería todo Vamos a poner eso ahí Y vainilla señores La que el corazón te diga Yo le pongo bastante Porque a mi me gusta la vainilla Vamos a echarla ahí Vamos a calentarla un poquito En bajito Lo vamos a dejar ahí calentando En lo que se va preparando Lo próximo Mi gente Ya esto se calentó un poquito No sé si ven un poquito De humo ahí Vamos a apagarlo ahí Y lo ponemos para el lado No queremos Acuérdense No queremos que se nos ponga Caliente caliente Queremos que esté tibio Ya tengo aquí una vasija Que es donde vamos a poner La leche ahorita Y los huevos Para mojar las torres Antes de freír Vamos a poner en la vasija De estas Los tres huevos Voy a romperlos aquí Ok Vamos a poner Aquí uno Acuérdense que la cantidad de huevos Y la cantidad de leche Depende de qué cantidad de torrejos van a ser Como lo mío no es una cantidad de pan terrible Esa cantidad está bien Tres huevos con una cantidad de leche Ok Esto es un truco que tiene mi mamá Le pone una cucharadita de harina Porque lo ayuda a que los huevos no sean tan líquidos Y las torrejas no se te desbaraten tanto Yo le pongo eso ahí Ok Y vamos a batir esos huevos aquí Ok Listo Ya tenemos ahí los huevos batidos Vamos a agarrar ahí el sartén que pusimos a calentar Yo digo que caliente ahora fuerte Para que caliente bien ese aceite Porque tiene que estar bien caliente Si lo pones con el aceite medio frío Eso se te va a enchumbar en grasa ese pan Y no se va a hacer bien Se cojan su galón de aceite Yo tuve que ir a Bueno Mi amiga Yuli Que está ayudándome Ella fue a buscarme el aceite Porque se me había olvidado Lo que yo estaba recogiendo en la cocina Para poder grabar el video Y fue un lugar aquí Que hay chiquita Que se llama Sprouts Y tenían una botellita chiquita Por 7 dólares Y yo dije Compre esa misma Para salir para que venga Y la uva se fue hasta Pobli Y dijo No, no Y ella no quería Porque dice que gastar dinero así Malgastado Entonces fue a ir a buscar el galón Eso gracias a Yuli Entonces vamos a echar aquí la cantidad Que tú sentas Que más o menos dos dedos de grasa De altura Para que esa torreja se quede bien profunda Ahí, ok Se va a echar un poquito más Listo Acuérdense Cada vez que tú vas friendo Puede que el aceite vaya bajando Porque es pan Obviamente Estamos friendo pan Entonces si baja Obviamente vas a tener que echar más Dependiendo de la cantidad de torreja Digo esto porque la gente dice No, pero no me diste la receta Como es Porque ahora mira Me falta más leche Me falta más eso Depende de la cantidad de pan Acuérdense que eso chupa mucho líquido Pues perfecto mi gente Ya tenemos el aceite Que está bastante caliente Lo vamos a poner a medio hora Ok Porque ya tenemos la torreja Leche, huevo Freír Y lo vamos a pasar acá A la bandeja Que tenemos con papel A mí me gusta hacerlo así Porque por lo menos Enchumba un poquito más el papel Lo que es la grasa Que haya chupado Vamos a poner de nuevo La cazuelita Yo la puse a calentar acá Ahora La vamos a poner alta No importa la No sé mi La fuerza del fuego Vamos a poner ahí La taza de agua Que teníamos Ok Si ponemos la taza de agua Y la taza de azúcar Que teníamos Ok Esto ya depende ahora De que tan Espesa que eres La almíbar De que tan líquida Quieres la almíbar Normalmente Yo lo hago así Porque queda como Bastante espesa Pero Si yo veo que todavía Está como muy muy espesa Yo siempre le echo Que sea media taza Una taza de agua más Para que quede como una almíbar Pero no tan 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 dulce Tan densa Ok Todo depende de tu gusto También Yo te digo que esta es la base Vamos a poner de ahí Las ramitas Ah mira viendo No importa Me da más sabor Son las ramitas de canela Le ponemos un chorrito De vainilla ahora Otra vez Y entonces vamos a Remover eso De nuevo ahí Para que se vaya a Disluyendo Disluyendo el azúcar Con el agua Para que sea la almíbar Ok Vamos a ponerlo así Vamos a dejarlo ahora ahí Que hierva Tú vas a ver Solo cuando él ya esté Como espeso Ya está lista para sacar Ok Así como vamos a hacer Tú vas a coger Torrejita No vayas a echarla Tú vas al mismo tiempo Mejor Coge la manual ¿Ves? Vamos a empujarla así Si quieres Le puedes aguantar Por los dos lados A empujarla un poquito Para que suelte un poquito De la leche Vamos a mojarla en el huevo Ahora Que se moje bien Se escurre de nuevo Para que no vaya a sustentar Tanto Y al aceite Freya Lo mismo vas a repetir Ahora así Todo al final Ok Vamos a mojar de nuevo El pan ¿Ves? El pan está mojado Pero no enchumbado Vamos a hacer lo mismito Huevo de nuevo Y tiramos a Freír de nuevo Yo lo voy a hacer De tres en tres Para que no Se me vaya a poner Frío el aceite rápido Porque Obviamente Ok Mira, ¿ves? Yo lo escurro un poquito Ese pan está Súper suavecito ya Por eso es que le digo Que lo escurro un poquito Antes de Ponerlo en el huevo Listo Esto es un trabajo sucio Si tienes una persona Que te ayude A ir virándolas Mejor todavía Esto es Mi mamá siempre sigue Aquí en tu boca Ok Solo lo que voy a ir haciendo Es Que voy a ir mirando A ver cómo van yendo Mientras que las veas Doraditas Mejor Las amibas por aquí Así se está viendo Vamos a seguir dejándola Ahí Que se Se ponga un poquito Más densa Se acuerdan Si quieren más cantidad Para que se mojen más Las torrejas Hagan más amibas Le puedes duplicar La receta Está bien también Por aquí se está viendo Un poquito dorada Yo le voy a dar Una vuertecita Para que fría Por los dos lados Y así lo vamos a ir dorando Un poquito a poco A mí me gusta Que queden Tostaditas No me gusta Que queden muy blancas Porque mi mamá Siempre las hacía Y quedaban como bien duritas También les tengo Una cosa Porque yo sé que van a venir Gente Pero eso se le quita La corteza Me gusta con la corteza La torreja Yo siempre lo hacía Con la corteza Así Pero tú puedes pelarle El pan O sea quitarle Toda esa corteza Y hacerlo solamente Con la miga Si te gusta más así Pero yo las conozco Así señores Me gustan así Siempre las comidas En mi vida Pero las pueden hacer De la manera Que más te gusta Acuérdense que la receta Ustedes la pueden adaptar De la manera Que ustedes quieran Ok Así las estamos viendo Las acabo de virar De un lado al otro Ve como se están viendo Más tostaditas Eso es lo que yo quiero Que se vean Un poquito más tostadas Un poquito más Pero acuérdense A su gusto Ustedes la pueden tostar La cantidad que ustedes quieran Pero señores Esto huele tan rico Ya huele como A un bakery Aquí de dulce Que rico Vamos a seguir moviéndolas Por ejemplo Ya así como yo las veo Que están bastante tostadas Ya a mi me gusta sacarlas Ve Voy a sacar Esta de aquí Yo las saco primero Las escurro un poquito En el borde Las dejo ahí que escurra Y las voy poniendo Aquí en el papel Ok Vamos a ir poniéndolas ahí Así Mi mamá las dejaba Así más oscuritas De esas No sabía que más Era solamente Que tiene esa leche Como que tiene El sabor a quemadito De la leche Riquísimo Señores O sea nada Vamos a repetir ahora Como ya el aceite Está más caliente Lo voy a volver a poner A medio No queremos que se nos queme Rápido Y no se nos vaya A cocinar por del repas Lo volvemos a mojar aquí Acuérdense Escurrimos un poquito Rapidito Escuchamos por los lados Y tiramos ¿Ven? Ya ahí la tinta está bien caliente Y nada Vamos a repetir Todo este proceso Para que todas Todas estas torrejas Estén fritas Bueno mi gente Después de la freidera Y el calor Que ya tengo arriba Porque freír Ustedes saben Que en la cocina Le saca el calor Esto es un verano aquí Tenemos todas Las torrejas fritas Señores Miren ese color Esa divinidad Divinidad Entonces vamos a coger Yo voy a coger Esta vasija grande Que tengo Me gusta ponerlas ahí Para poder tirarle Como todas las mías Por arriba Pero si tienes Una más amplia Que tú quieras Que se enchumbe bien En todas las mías Mejor todavía Lo que voy a hacer Es que las vamos a poner ahí Voy a poner las más calientes Abajo Porque me gusta Vamos a ver Si las puedo poner Así de ladito Ahí perfecto Esto es como un tetri Ok Tú vas a ir acomodando ahí Según Señores Ustedes no saben lo rico Que hay con esta torreja Van acomodando ahí Según Van cabiendo Cabiendo no Escupiendo Ah yo no sé Vamos a ponerlas aquí Arribito señores Y entonces Aquí es donde viene La cuestión Que les dije De las mibas Así que Yo tengo aquí La miba Que les dije Se me hizo esto Pero recuerden Como depende de todo De la cantidad de pan Vas a duplicar Esa receta de las mibas Más Yo tengo más ahí Pero esto fue lo que nos dio Vamos a tirarle Lo que es la miba Por arriba Acuérdense que ya Las torrejas están dulces Pero la miba Es la que le va a dar Ese toque Dulzón Ok Vamos a ir tirando ahí Las de abajo Que chupe bien Todo eso Oye es bastante Para que sepa No sé que era menos Pero es bastante Vamos a tirar ahí Ve Todas las de arriba Se van a chumbar Y van a asustar Todas las mibas La miba La está caliente Eso es que está bueno Que sea así Para que chupe más rápido La torreja Todas esas mibas A mí me gusta comérmela Después de unas horas Que estén frías Porque ya todas esas mibas Se les chupó Pero te la puedes comer Caliente también A mi mamá Le encantaba calientitas Ahí tú decides A la manera Que te la quieras comer Pues mi gente Llegó la hora Que me gusta A mí Ustedes saben Que es la de probarlo Miren esa torreja Señores Mejor imposible La miba La pueden ver Mira como Está esa miba Eso la vamos a Ay Dios mío Esto está crispy Ay 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 Señores Miren eso Como está Esa leche Está No Señores La última vez Fue hace mucho tiempo Y fue cuando Mi mamá Las hizo Cuando yo fui a Cuba Señores Estas torrejas Quedaron Espectacular Espero que les haya gustado La receta Recuerden que si la hacen Mándenme las fotos Por Instagram Ahí siempre las estoy viendo Me pone súper feliz Cada vez que veo Que todos ustedes Hacen la receta Y pues nada Recuerden darle un like A este video Suscribirse Activen la campanita Para el próximo video Y pues nada Nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!